Música Música ¿Se me toma? ¡Salao! Música 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 Ia ingat ibu cakapkan kertas fender ¿Puedo decirnos? ¿Cuándo le preguntarte? ¿No te preguntar? ¿Dó lenguas como digo? ¿Se contestó de palabra? ¿Dale? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo mi libro? ¿De acuerdo? No sé si te escucha. ¿Puedo decirlo? ¿Qué opinan de palabra? ¿Dale conozco? ¿Silentas? Cuando me pregunté, ¿Dámonas? ¿Dámonas? ¿Qué意 para hacer? ¿Dámonas? Salab. ¿ reality? ¿No? 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 ¿Dó? ¿No? ¿No es eso? ¿No es eso? Ya, muy bien. ¿De acuerdo? Que duro, tu cuenta. ¿Quién lo suena? Elok, me ha faltado. ¿De acuerdo? ¿Pero decirte? ¿Qué puedo decirte? ¿Qué tengo que decirte? Sí, 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 sí. ¿Vale a ir a la derecha? ¡Ey, te agotas! ¡Ey te agotas! ¡Ey te agotas! ¡Ey te agotas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que más? Lo que más es lo que más. ¿Qué es lo que más? ¿Cómo es lo que más? ¿Cómo es lo que más? Aprendí en el día Después de la noche a dormir, Me apagó. Es normal. Ya. Lo que yo quería dormir. Me apagó. ¿Quién es lo que más? ¡Lleva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la barra de mañana. Había que te mando a la boca. ¡Ey! ¡Ya, muka hitam! ¡Jángan bodol! ¡Aquí de aquí no sé lo que no sé mal. ¡Más de allá! ¡Aquí no? No sé lo que no sé. Pero, en realidad, lo tengo que comprar en mall. ¡Suscríbete! Si jam-jam aku dropping, barang pun makin banyak, duit makin nipis, aku pun, apa lagi, belar lah. Masa aku nak belar tu, aku nampak lagi diorang yang duduk tu. ¡Suscríbete! Calum, calum, calum! Banat, panat, sini, sini, removing lagu, sini, 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 sini... Ken je deja sambil marunya. Tu lah! Kuda ama bersama Makti! Jom tepat! Si, jangan da, kerja. Puculi dulu, jangan doa di sini, sigue ada kena! ¿Ah ¿Qué pasó usted? ¿Quién es? ¿iggs? ¿Dole haber visto? La Jordan película me en la portada de atrás de mi amor de ah이�uwale. ¡Acuö Juana. ¡Balas rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!